En el torneo este son 20 equipos femeninos y 13 masculinos, seguro que nos informó el organizador Tito. ¿Pero de Bariloche? De Bariloche somos 12 equipos femeninos, si no me equivoco, y dos o tres. Tres masculinos, sí. Acá han venido con bastante gente de Bariloche a jugar hoy. Sí, siempre, es tradicional. En el torneo normalmente vienen varios equipos de Bariloche, por la cercanía, por el conocimiento con el profesor que organiza, así que sí, normalmente somos entre equipos femeninos y masculinos. Cinco o seis equipos normalmente venimos desde allá. Bueno, ¿cómo han sido estos primeros encuentros? ¿Cómo las llevan? Particularmente, uno ganado, uno perdido. Partidos que te encontrás con distintos niveles, niveles muy importantes, jugadores importantes, que han pasado algunos por alguna selección juvenil. Entonces, es interesante nosotros precisamente que tenemos equipos de chicos y chicas adolescentes, hasta 18, 19 años. Para ellos es muy importante, es muy bueno poder cruzarse con jugadores de ese nivel. Sí, en el caso nuestro, en el femenino, jugamos un solo partido ayer. Perdimos en Tybre con un equipo de Trelew. Y hoy, ahora estamos por jugar ahí con la gente del Bolsón, con los locales, con uno de los locales. También tenemos chicas de 13 años a 19, 20 años, así que venimos a cerrar un poco el año competitivo. ¿Con un año, cómo fue? Intenso, para nosotros en el SEF, intenso, porque en Bariloche básicamente participamos de la federación de volei de Río Negro. Entonces, muchas competencias, las competencias de las selecciones, muchos viajes y muchas competencias con todas las categorías. Así que, pero bueno, es la única forma de que los pibes un poco se mantengan alejados de las calles y se mantengan entretenidos con el deporte. Bueno, ¿cómo ha sido para el resto de los equipos en general? ¿Cómo se preparan en Bariloche? ¿Cuál va a ser el próximo torneo? Y ahora estamos cerrando la liga local en Bariloche. Estamos ahora, se han terminado las semifinales, en las cuales, bueno, el equipo femenino nuestro llegó a la final contra San Martín de los Andes. Y nosotros en el masculino quedamos en semifinales, perdimos contra el otro de los equipos que ha venido a este torneo, que es Piletas del Nahuel. Así que, bueno, termina ahora a principio de diciembre y, bueno, hasta el año que viene ya descanso, vacaciones para todos y se empezará en marzo, abril la liga que viene. Bien, ¿qué quiere decir CEF? Centro de Educación Física número 8. Es el histórico centro, tiene casi 60 años. Fue uno de los primeros del país y se hizo, se abrió para administrar las plantas de campamento que pertenecían a la Dirección Nacional de Educación Física en esos años 60, ¿no? Ahí, bueno, tiene todas las actividades deportivas, culturales, tercera edad, bueno, tenemos muchas actividades como cualquier otro CEF. Soy entrenador de la primera de Bolsón, así que, bueno, estamos jugando la Copa Challenger, que es la Copa acá de Bolsón, y, bueno, contentos por el rendimiento de las chicas. Así, bueno, sí o sí ahora tenemos que ganar este partido, así que, bueno, vamos a estar con todo. O sea que vienen complicados, esto quiere decir que ya han perdido un par. Sí, ya perdimos un partido y, bueno, tenemos que ganar sí o sí 2-0 como para poder pasar a octavo de final. Bien, ¿y cómo se ven contra el equipo rival? Y ya hemos jugado varias veces, es de un equipo de Bariloche, así que nos conocemos bastante. Hemos ganado, también lo hemos perdido, así que, bueno, estamos ahí. O sea que no se sabe qué puede pasar. Y no, esperemos que sea bueno para nosotros. Bien, ¿con cuántas jugadoras está el equipo, con cuántos reemplazos? Y ahora somos 12 jugadoras, más o menos, tenemos un reemplazo por cada puesto. Así que, bueno, nada, un lindo equipo, un lindo grupo. Además, bien fortalecido, con todos los reemplazos. Sí, 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 hay muchas chicas también que son sub-19, que subimos, así que, bueno, ahí estamos. Con toda la expectativa, porque era uno de los favoritos. ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Un equipo femenino? Sí, 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 siempre, porque son el año pasado que damos terceras. Y, bueno, este año es un equipo nuevo, pero, bueno, estamos ahí trabajando para eso. O sea que esto de que sea un equipo nuevo, ¿una desventaja o una ventaja? Y en algunos aspectos es desventaja, porque por ahí podemos corregir algunas cosas. Pero, bueno, falta por ahí un poco más de juego y eso, más partidos en el año, ¿no? Pero, bueno, llegamos bien, creo. ¿Un grupo de información qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, los chicos que integran este equipo, más las chicas que trajimos, nos juntamos hace dos años, desde el segundo año. Este, que eran chicos que no tenían posibilidad de entrenar en un lugar, conseguimos un lugar. Y, bueno, empezamos con ocho mujeres. Hoy teníamos 70 personas practicando bola y en Plotier, este, con recursos propios. Y por eso digo que estamos en formación, buscando la personalidad jurídica para poder trabajar mejor. Y, igualmente, entonces, eso no quita la posibilidad de que viajen, de que participen y que hagan lo que les gusta. Exactamente. La idea es contener a los chicos que aman el voley, este, darle esa posibilidad. Yo, particularmente, hace 32 años que estoy en esto, y vi las ganas de los chicos que querían jugar y no tener en dónde. Entonces, buscamos una alternativa, un lugar para poder entrenar. Conseguimos en el escuela, así que, bueno, en eso estamos, en proceso de formación de un club. ¿Qué pasa en Plotier? ¿Hay pocos clubes, no hay espacios? ¿Por qué estos chicos no tenían dónde jugar? Tenemos pocos espacios para jugar. Plotier es una ciudad que ha crecido muchísimo. Entonces, quedamos con pocos lugares de entrenamiento, pocos lugares de contención para la gente. Entonces, tenemos que buscar y buscarle la vuelta donde podrían entrenar. Más el voley, que necesitamos espacios amplios y altos. Entonces, no hay mucho en Plotier, entonces, y la cantidad de gente con ganas de jugar al voley en Plotier es bastante. Obviamente, si en dos años creció esto el club, es porque había mucho interés. Claro, en realidad los chicos son los que me convocan, y bueno, por las ganas de ellos, me contagiaron a mí y acá estamos. ¿Y cómo ven este torneo? ¿Cómo la están pasando? La estamos pasando bien, nos gusta mucho venir acá. Esto lo hacemos como cierre de año. Nosotros jugamos la liga de Cipolletti todo el año y cerramos el año con la participación de este torneo. Así que nos gusta el lugar, nos gustan los clubes que vienen acá. La mayoría de los equipos a los que enfrentamos no los vemos en todo el año, entonces nos gusta probar las condiciones de los chicos con equipos que no conocemos. Eso está bueno. O sea que es un reto esto. Exactamente, sí. Y bueno, para ellos es una experiencia fantástica. Viajar, compartir, conocer otra gente, charlar, intercambiar ideas, estamos buenos. Gracias. 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 Gracias.